Por Noticieros Televisa, Fuente, Noticieros Televisa, desde, CDMX, México, abril de 24, 2018 Nacional Arte y Cultura ¿Por qué se celebra el Día del Niño? México es uno de los pocos países que lo celebran el 30 de abril, cuando el resto del mundo, por recomendación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF, lo hace el 20 de noviembre. Lee también, Deben los niños asistir a marchas, el origen de esta celebración a nivel global se remonta a la Primera Guerra Mundial, conflicto de escala masiva que cambió gran parte de los paradigmas sobre la guerra entre naciones, los avances tecnológicos, la supuesta gloria del combate y sus consecuencias sobre la población civil. De 1914 a 1918, decenas de naciones se enfrentaron en combate abierto en distintos puntos del globo. De Europa a las arenas de Medio Oriente, la guerra afectó no sólo a los ejércitos, sino también a los habitantes de todas las ciudades y pueblos que de pronto se vieron sumergidos en el conflicto. Soldados prusianos sostienen a un bebé en la Primera Guerra Mundial, Wikimedia Commons, niños que sufren las consecuencias de los conflictos armados del siglo XX, Wikimedia Commons. Fueron los miles de niños y niñas que sufrieron los estragos de los avances en las tecnologías bélicas, la inspiración para que la Sociedad de Naciones, el organismo precursor a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, comenzara a tomar en cuenta los derechos de los niños, no sólo en las guerras, sino en los tiempos de paz. Por ello, en 1924, apenas una década después del inicio de la Gran Guerra, se redactó y firmó la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, el primer texto que reconoció la existencia de derechos específicos para las niñas y niños, además de la responsabilidad de los adultos para asegurar su bienestar. Este documento se basaba en cinco principios básicos, según un borrador publicado en 1923, el niño debe contar con los medios para su desarrollo normal, tanto material como espiritualmente. El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo cuidado, el rezagado atendido, el delincuente corregido y el huérfano protegido. El niño debe ser el primero en recibir ayuda durante las emergencias, el niño debe ser colocado en una posición que le permita acceder a cierto nivel de vida, y debe ser protegido contra todo tipo de explotación. El niño debe ser concientizado de que todos sus talentos deberán ponerse en servicio de la humanidad. Los niños de la revolución en México, sin embargo, el Día del Niño no nace del sufrimiento de los niños europeos que se vieron afectados por los sangrientos encuentros entre la Intente y los imperios centrales, sino del rol que jugaron durante los primeros años de la Revolución Mexicana. Ya sea como espías, mensajeros, soldados o simplemente como encargados de llevar armas y munición a los combatientes, los niños que participaron en la Revolución, vieron su infancia interrumpida de tajo. Niño soldado de la Revolución Mexicana, posa para la cámara con rifle al hombro, Wikimedia Commons, niños que sufren las consecuencias de los conflictos armados del siglo XX, Wikimedia Commons. Esta guerra civil también marcó a toda una generación de niños y adolescentes que años más tarde desempeñarían diferentes roles en la reconstrucción del país. Por otro lado, se tiene constancia de que el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz. Sin embargo, en menos de 10 años, esta fecha fue cambiada al 30 de abril. El origen del 30 de abril como el Día del Niño en México tras la publicación del documento que reconocía a nivel mundial los derechos de los niños y niñas del mundo, el entonces presidente De México, Álvaro Obregón, lo firmó comprometerse a seguir sus preceptos al pie de la letra, siendo el 30 de abril de 1924 el día en que se llevó a cabo la firma. Pasaron los años y en menos de dos décadas de la publicación de aquel documento histórico, el mundo se sumergió una vez más en las llamas de la guerra. Niños sentados sobre los escombros de un edificio derrumbado por las bombas en Varsovia, Wikimedia Commons Niños que sufren las consecuencias de los conflictos armados del siglo XX, Wikimedia Commons Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad de naciones que probó ser inútil frente a las intenciones expansionistas de Japón, Alemania e Italia, se disolvió para dar lugar a la Organización de las Naciones Unidas, organismo que en 1946, fundó la ONICEF, para asegurarse que ningún niño sufriera las consecuencias del abandono, los conflictos bélicos, la explotación o la violencia doméstica. Fue el 20 de noviembre de 1959 cuando los países miembro de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño, con 10 principios en lugar de los 5 propuestos en 1924. A petición de la Delegación de Afganistán, se adoptó el 20 de noviembre como el Día Universal de los Niños, fecha en la que los derechos de los niños y las niñas del mundo, se divulgarían tanto como fuera posible. Sin embargo, México no celebraría el 20 de noviembre como el Día del Niño porque ese día es en el que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, por lo que se decidió celebrarlo el 30 de abril. ¿Por qué importa celebrar el Día del Niño 2018 en México? Conmemorar este día no se trata sólo de comprarle regalos a nuestros niños y niñas, sino de recordar que aún hay mexicanos menores de edad en situación de pobreza extrema o sufriendo algún tipo de explotación o abuso físico y psicológico. México apenas tiene poco más de 18 años reconociendo los derechos de la niñez mexicana pues apenas en el año 2000 se promulgó la primera Ley de Derechos de las Niñas y Los Niños, misma que en 2014 fue sustituida por otra ley que comprende al menos una veintena de derechos de los niños, las niñas, los y las adolescentes del país. Según datos de la UNICEF, hay al menos 21,2 millones de niños, niñas y adolescentes sumidos en la miseria, por lo que el 30 de abril no es sólo una fecha para comprarle regalos a nuestros niños, sino también para recordarnos que aún queda mucho trabajo por hacer para asegurarle un futuro a nuestra generación más joven de mexicanos. Cuando se celebra el Día del Niño 2018, ese día caerá el próximo lunes 30 de abril.